Buenas tardes y bienvenidos. Iniciamos con esta información mostrándole estas imágenes de la marcha de pobladores de las juntas vecinales de Achacachi. Recordemos que la policía detuvo hace pocos días a Snor Condori, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, acusado de promover los enfrentamientos entre ponchos rojos y vecinos registrados el pasado 24 y 25 de febrero de este año. Ante este hecho, los pobladores se declararon en emergencia y realizaron un ampliado para determinar las medidas de protesta. Una de ellas es esta movilización que usted está observando. El hombre ahora está en celdas policiales y ha imputado por el delito. En las próximas horas se señala que se realizará la audiencia de Snor Condori, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi. Cientos de pobladores, de vecinos, de miembros de las juntas vecinales llegaron hasta la ciudad de La Paz. Estuvieron movilizados desde cerca de las 11 de la mañana por la avenida Montes y ahora se dirigen hacia la fiscalía. Están a la altura del obelisco aproximadamente ingresando a la mariscal Santa Cruz Prado Paseño. Así que tomen sus previsiones porque el carril de bajada, en este caso, está cerrado. Y en la puerta de la fiscalía, en el Ministerio Público, existe una fuerte custodia policial en el lugar. ¡Ajá no, Jesús, 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 Jesús